Desde el miércoles para acá que existe el problema, para las autoridades colombianas. Y sale Uribe en una provocación contra el gobierno nacional y contra nuestro pueblo. Uribe es un narco paraco, claramente identificado por el mundo, que odia la paz de la región. Y está al frente de eso, se vino de manera provocativa a provocar, a provocar a nuestro pueblo. Se vino para Cúcuta y por ahí andaba, fue a PURE. Haga lo que usted quiera, señor Uribe. Usted está más rayado en el mundo por sus actividades delictivas comprobadas. Esto no son infundios, no. Actividades delictivas comprobadas. ¿Cuántos muertos desaparecidos con los falsos positivos? Admitido. Admitido. No, nosotros no estamos, aquí no vamos a desaparecer a nadie. Y siempre, siempre, hermanos de la Fuerza Armada, con esta constitución y con la ley por delante, nosotros vamos a hacer que se respete el derecho de los tachirenses y las tachirenses. Lo vamos a hacer. Nosotros somos las víctimas. El pueblo de Venezuela es víctima de lo que está ocurriendo. El país es víctima de lo que está ocurriendo. Hasta hace poco me dicen, alguien, que el dólar paralelo lo marcaban por Cúcuta, ahora se mudaron para Baicao. Bueno, si tenemos que seguir cerrando fronteras, vamos a seguir cerrando fronteras en toda la frontera venezolana con Colombia, hasta que sea. Dentro de los términos de la tolerancia, que se permitan las cosas normales que deben haber entre fronteras. Pero esos desniveles no. Nosotros respetamos la política económica que tenga el gobierno colombiano, pero a nosotros nadie nos va a decir que dejemos de proteger a nuestro pueblo. A nosotros nadie nos va a decir que cerremos Mercal solo para que se solucione el problema de Cúcuta. Por Dios, hermano, no. Eso no lo vamos a hacer. A nosotros nadie nos va a decir que cerremos barrio adentro para que se solucione el problema de Colombia. No, compadre. Nosotros nos debemos primero a los venezolanos y a las venezolanas. Perdónenme que haga esta introducción. Pero son cosas que han venido surgiendo, surgiendo. Y yo aquí reclamo, reclamo. Y le pido a las fuerzas vivas de este país apoyar, apoyar las decisiones del gobierno nacional. Estas decisiones no tienen nada, inclusive, hermano, esto es absurdo. Algunos han dicho que esto es para suspender elecciones. Aquí truene, llueve o relampaguee, va a haber elecciones el día 6 de diciembre. Aquí en Táchira y en toda Venezuela. Eso nadie debe dudarlo. Nadie debe dudarlo. Ni nos mueve a nosotros, al presidente Maduro, decisiones para suspender. Como anda, los que quieren suspender las elecciones son otros. Nosotros queremos que el país viva en paz. Y ojalá que esas elecciones sirvan para que la gente drene en democracia como corresponde. Cada quien vaya y vote por su candidato o por su candidata. Y allá para los resultados se han reconocido como ha sido hasta ahora en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Nosotros somos partidarios de la paz. Jugamos del lado de la paz, de la tranquilidad, no solo de Venezuela, sino también de Colombia. Porque bastantes esfuerzos se han hecho desde este gobierno, desde el comandante Chávez, el compañero Nicolás Maduro, para trabajar por la paz de Colombia. No de manera unilateral, sino autorizada por el gobierno colombiano. No nos pueden acusar de mezquinos a nosotros, por Dios, vale. ¿Cómo nos van a acusar de mezquinos si tenemos más de 5 millones de colombianos aquí en Venezuela? ¿Cómo nos van a acusar de antivenezolanos a nosotros? No. No se trata de eso, no, no. Se trata de que, bueno, lo explicaba el presidente ayer. No estamos en la situación que el petróleo está a 120 dólares, sino que el petróleo está a 40 y lo que hay tiene que ser primero. ¿Para quién? Para los venezolanos y para las venezolanas. Eso es lógico, hermano. Eso es totalmente lógico. Y que vea el gobierno colombiano cómo resuelve su problema en Cúcuta y en todo el norte de Santander, porque ese es el problema del gobierno colombiano, no es el problema del gobierno venezolano. Nosotros no nos metemos ahí, ese es el problema de ustedes. Si ya no, perdonen, si ya no secretario, sirve a dar lectura al acta de la orden del día. Perdón, ya lo leyó. Primer punto. Primer punto del orden del día, considerar el decreto que declara el estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Lourdes.